Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Les voy a mostrar cómo trasplantar una vez nos atrapamos acá. O por lo menos, cómo la trasplanto yo. En este caso uso solo turba. La voy a tener poco tiempo acá, así que no hay problema. Agarramos la planta desde abajo. No tengan miedo de tocar las trampas, no pasa nada. Tratamos de sacarle bien los restos de turba. Fíjense que la planta tiene el rizoma blanco. Eso quiere decir que es una planta feliz. Y la raíz blanca. Eso habla de la salud de la planta. Hacemos un pequeño agujerito de 3-4 centímetros. Arrimamos un poco la turba, despacito. Y esto es fundamental para mí. Para que la raíz nunca se quede seca. Si la raíz se queda una hora, media hora seca, ya la planta se estresa. No va a crecer igual. Así que es fundamental una buena regada por abajo. Y después en su bandeja con el agüita. Así trasplanto yo la Venus. Bueno, cualquier consulta nos escriben abajo. Si quieren comprar alguna planta, les enviamos a todo el país. Tenemos plantas hermosas. Espero que les haya servido el video. Suscríbanse al canal porque vamos a hacer muchos más videos de polinización. Cualquier consulta que tengan. Muchas gracias.